Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Ha llegado la nueva cinta de Aladdin con personas reales, la cual al principio fue muy criticada y ahora para muchos es considerada la mejor cinta de acción real de Disney hasta la fecha. Mucho mejor que La Bella y la Bestia, Dumbo y Maléfica. Es por eso que hoy te traigo un video bastante diferente. Espero te guste. Es así que hoy te presento, ¿por qué el genio de Aladdin es azul y otros secretos? Número 10 La historia de Aladdin transcurre en un futuro posapocalíptico. Si ya viste a Aladdin, te diste cuenta que nos lleva a un mundo mágico, donde un joven pobre encuentra una lámpara maravillosa, la cual le concede deseos. Es así que conoce a una princesa, se vuelve un príncipe y se va a casar con ella. Pero todo se complica por un malvado villano, que tiene sus propias intenciones con la lámpara. Ahora bien, existe una teoría, la cual tiene ya bastantes años, que dice que el mundo de Aladdin no es el pasado de la Tierra, sino el futuro. Y es que el planeta fue devastado por una terrible guerra nuclear. Esta teoría se basa en algunos datos que ofrece la cinta animada. Por ejemplo, cuando el genio dice que ha estado atrapado en la lámpara más de 10.000 años. O en otra ocasión, cuando el genio asegura que Aladdin por su ropa parece del siglo III. Con todo esto, el genio estaría indicando que todo transcurre en el futuro. Además, si la historia se da en el futuro, esto explicaría todas las referencias que hace el genio a la cultura pop. Como cuando lleva una gorra de Goofy. Y también explicaría por qué ocupa extrañas tecnologías, que aún en el mundo actual son muy avanzadas. Es por eso que para muchos, la historia de Aladdin se da en el futuro y no en el pasado. Tristemente, esto confirmaría lo que dicen muchos expertos. Si el mundo tuviera una guerra nuclear, todo se reiniciaría. Y los humanos comenzarían desde cero otra vez. La película animada de Aladdin en su época fue tachada de racista. Esto por varios detalles. Por ejemplo, la canción de Noches de Arabia incluye la frase que dice Y si allí les caes mal, te van a mutilar. ¡Qué barbaridad! Pero es mi hogar. Por tal motivo y tantas críticas, tiempo después la letra fue cambiada. Y es que para muchos, como la película presentaba personajes árabes. Supuestamente indicaba que en esa zona del mundo, la gente es salvaje, violenta y asesina. Pero eso no es todo. Al principio, cuando Aladdin es pobre, se ve más moreno. Y es un poco grosero. Y cuando es rico, en cambio, se ve más blanco y tiene mejores modales. Mostrando así que los pobres son sucios y maleducados. En cambio, los ricos no lo son. Además, en la versión original, Aladdin no tiene marcado un acento. En cambio, Jafar, el villano, sí lo tiene. Y así se deja ver muy claramente que el personaje es árabe. Número 8 Aladdin es el libro favorito de Bella. Todos sabemos que Bella, de la Bella y la Bestia, amaba leer libros. Pero en cierto momento, cuando ella habla de su libro favorito, dice. Es acerca de un país lejano, batallas de espadas, hechizos y un príncipe disfrazado. La heroína conoce al bello príncipe, pero no sabe quién es en realidad hasta el final de la historia. Bueno, como todos sabemos, esa trama se parece muchísimo a la historia de Aladdin. Número 7 La teoría del vendedor de lámparas Recordemos que la historia de Aladdin comienza con un vendedor árabe, muy inteligente, que tiene un turbante gigante. Este intenta engañarte y venderte lo que sea. Tú quieres alejarte en ese instante y él te detiene. Así saca una lámpara de su manga e intenta convencerte que es una lámpara mágica. Es así que según una teoría, toda la historia de Aladdin es un cuento del vendedor, para que tú le compres una simple lámpara. Esta teoría suena muy interesante, pero tiene una gran falla. Esta es que la teoría es falsa. Y la verdad es mucho más sorprendente. Y es que en los comienzos de la producción, cuando se estaba creando el guión de Aladdin, los escritores habían propuesto que el vendedor de lámparas fuera realmente el genio. Y él te estuviera contando su propia historia. Y para prueba, existe un video con una animación oficial que muestra esto. Además, la voz del genio y del vendedor fue hecha por el mismo actor, Robin Williams. Y si esto no fuera suficiente, las personas que estuvieron en la producción de la película, dijeron que era cierto. Que aunque no lo mostraron tan claramente, el vendedor es realmente el genio. Número 6. El origen de Jafar. Jafar, el villano de la cinta, está inspirado en nada más y nada menos que en Maléfica, la antagonista de la bella durmiente. Y es que fíjate bien. Amu llevan un bastón en el que reside su poder. Y sus secuaces son pájaros. Además, los dos villanos se convierten en animales gigantes en el punto crítico de sus películas. ¿Te imaginas que ellos dos fueran pareja? Sería una locura. Número 5. Protagonista atractivo. Al principio, los dibujantes crearon a Aladdin inspirándose en el actor Michael J. Fox, quien es muy famoso por la cinta Volver al Futuro. Pero el diseño no convenció al presidente de Disney, quien les pidió que tuviera un aspecto mucho más atractivo. Finalmente sería Tom Cruise, quien fuera el modelo a seguir. Número 4. La leyenda urbana del susurro. Tiempo después del estreno de la cinta, la cual fue todo un éxito, se empezó a correr el rumor que en cierto momento de la película, cuando la princesa está en el balcón, se oye un susurro que supuestamente es un mensaje subliminal. El cual le dice a los niños que se quiten la ropa. Esta leyenda se hizo tan famosa que los directores tuvieron que salir a decir que todo era una mentira. Es así que el susurro solo es una leyenda urbana. Como la palabra sex escrita en el cielo de la cinta El Rey León. Número 3. Las secuelas. Disney quiso aprovechar la gran fama de Aladdín y realizó una secuela, llamada El Retorno de Jafar. Ese filme fue la primera película de Disney lanzada directamente en video. Dan, conocido por poner la voz a Homero Simpson, le dio vida al genio, ya que Robin Williams no le pudo dar voz. Esta cinta tuvo tanto éxito que se volvió una serie animada, la cual tuvo 86 episodios. Después de esto, Disney hizo otra película más, titulada Aladdín y el Rey de los Ladrones, en la que Williams volvió a poner voz al genio. Gracias a esto nos enteramos que el genio, después del final de la primera cinta, fue a dar un largo viaje por todo el mundo. Pero después regresó con sus amigos, quienes se habían vuelto su familia. Número 2. Cambios para la nueva cinta. En esta nueva cinta de acción real, han hecho varias modificaciones. Quieren mostrar a la princesa más empoderada. Por eso, por ejemplo, su habitación refleja inteligencia y fortaleza de carácter. La decoración incluye libros, mapas, opulentos tapices y hermosas piezas de arte. Además, la cinta es muy al estilo de Bollywood. Sí, el famoso cine indie. Es por eso que la primera secuencia musical, llamada Príncipe Ali, es realmente impresionante. Tiene más de 250 bailarines y 200 extras. Número 1. ¿Por qué el genio es azul? Como todos sabemos, Disney siempre tiene un porqué. Es por eso que muchos se han preguntado cuál es la razón de que el genio de Aladdin es azul. Bueno, la razón es muy sencilla. Y es que el color se eligió en base a su simbolismo y su estética. Y es que los directores escogieron los colores intentando transmitir cómo eran los personajes según su lógica. Y es que según los directores, los rojos y las sombras son los colores de la gente mala. En cambio, los azules, los turquesas y los aqua son los colores de la gente buena. Por eso Jafar se viste de negro y rojo. Mientras que Aladdin o Jasmine están vestidos con tonos más fríos de azul, púrpura o blanco. Además, ciertos azules en las miniaturas persas y en los azulejos de las mezquitas se destacan de manera brillante en el contexto del desierto blanqueado por el sol. Esta sugerencia de agua y cielo connotan vida, libertad y esperanza en un ambiente tan duro como es el desierto. Y es por esta misma razón que el genio es azul. Porque el genio es bueno. Esto a mí en lo personal me explota la cabeza. Y es que me encanta vestirme de rojo y negro. Eso significa que por dentro soy malvado. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Lo que es una realidad es que Aladdin ha hecho historia. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta el horror, recuerda Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.